Hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy y bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, este canal es de Carlos y Cindy y pues en esta ocasión mi esposito no me acompaña. Entonces, pues yo voy a tratar de documentarles un poquito de lo que voy a estar visitando en este tiempo que voy a estar en Miami. La verdad voy a estar una semana, pero me voy a ocupar en otros temas, pero lo poquito que pueda grabarles se los voy a documentar. Ahorita acabo de llegar a hacer el check-in. La verdad es que pues fue un vuelo súper, súper pesado porque salía de Monterrey a las 6 de la mañana. Y como es un vuelo internacional, pues yo tengo que estar 3 horas antes, ¿no? Entonces, pues sí fue súper complicado porque pues la levantada temprano fue la que me mató. Más porque pues son 3 horas de estar ahí y luego venirte para acá y luego del aeropuerto de Miami a donde yo estoy hospedada. Es el Hotel Hilton en Sunrise. La verdad es que pues está demasiado lejos. Entonces, es una hora más de camino y pues ha estado pesado. Entonces, ahorita ya más o menos descansé. Ahorita les voy a mostrar la habitación. No me juzguen porque ya la utilicé. Entonces, no va a estar como la recibí yo. Y después nos vamos a ir a Target porque quiero ir a comprar unas cositas. Aquí enfrente están los outlets que son los más grandes de Estados Unidos. Entonces, también vamos a ir, pero no creo recorrerlos todos hoy. Entonces, pues bueno, voy a tratar de documentar lo que pueda. Y ya si no, pues otros días voy a estar recopilando lo que vaya haciendo y se los voy a poner en este video. Y bueno, esta es la entrada. Aquí está el armario para guardar la ropa. Caja fuerte, tabla de planchar. De este lado está el baño. Aquí ya tengo mis cosas. Allí también hay toallas, rollo. Hay unos champositos. Este, y bueno, acá también está la regadera. Que es una, la verdad, pues normal, ¿no? Como las de todos los hoteles de Estados Unidos. Y bueno, a este lado está el café, que aquí ya me tomé uno. Este, también está el microondas. El refrigerador, que bueno, aquí no te lo dan con nada. Hay nada más para que tú guardes tus cosas. Y aquí hay unos cajones que, bueno, no. No se utilizan. Aquí hay un espejo. Aquí está la cama que ya usé. Aquí está otra cama que no usé. Aquí está el menú en QR. La lamparita. Y hay otra lamparita. Aquí está el escritorio para trabajar. La televisión, que la verdad está bastante grande. Mi maleta. Aquí está el sillón. Y aquí está la vista. La verdad no me tocó una vista tan padre, porque se ve ahí el techo. Pero vean acá, se ve el cielo, que la verdad está bastante nublado. Cuando yo llegué, estaba haciendo un sol. Y ahorita ya medio se nubló. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Aquí hay otro espejo. Y bueno, entonces ahorita nos vemos. Y bueno, aquí en el área donde yo me estoy quedando, hay un servicio de transporte que se llama Freebie, que nos lleva gratuitamente a los lugares que están aquí alrededor. Mayormente utilizan carros eléctricos. Ahorita, pues la mayoría son Tesla. Les voy a grabar un poquito de el carro que venga a recogerme. Y bueno, pues la verdad está. Y aquí estamos en la Disney Character Warehouse. Vamos a ver qué le encontramos a Giselle, que por cierto, ya compré en Marshall. Pero llegando al hotel les muestro, porque no grabe nada. Mira, los corinjes, 10 dólares. Thor, mochilitas, cuánto valen. Vean esta de Marvel está en 45 dólares. El martillo. En forma de bolsa. En forma de bolsa. Está en 15 dólares. 16. Después Carlos Maraña, porque no cuento el 9-9. Está en las ciudaderitas. Vamos a ver cuánto valen. Vean, este es de Mickey. 16 dólares. 16 dólares. Están como pinas de Star Wars. Son pinas y valen 6 dólares. Está en 8.9. 9. Vean, las tazas a 2 dólares. 11 dólares la tazas de Mickey. Vean, en el castillo. 25 dólares el castillo de Disney. Vean, qué cool. Son coach. Las bolsas. Las bolsitas de la dama y el vagabundo. 149 dólares. Está cool. Miren, esta bolsa en 20 dólares. Que no sé qué viene siendo. Ah, miren. Es de la moda. Vean los increíbles. Las orejitas de Mimi. En 9 dólares. Está caro. Pues sí. La neta sí. Vean estas. Ay, están bien bonitas. Vean. Estas están en 16 dólares. Vamos a otras tiendas y les mostramos. Vean, vamos a entrar a esta tienda. Que yo no la conozco. Pero vean esta Pokémon. Harry Potter. Vamos a ver qué encontramos. Hay que comprar los tres Pokémones para Giselle. Bulbitar. 15 dólares. Pikachu. Pero Pikachu no es. También es. El Charmander. Ah, no, no está. Charmander y... Ay, queremos hacer el de que Giselle escoja su Pokémon. Y nada más encontramos a Bulbazor. Charmander, ¿dónde estás? Vean los Calis. Están demasiado cool. Estos están en 21 dólares. Y bueno, ahorita vinimos a cenar a Sheikshak. Y aquí de Saugra. Y aquí hay compritas que al rato les enseño. Bueno, finalmente vinimos a Target. Y vean, vean los pequeños, pan de yuca, las arepas y los tamales y los platanitos. Y bueno, esto fue todo lo que compramos el día de hoy. Y bueno, una de nuestras primeras compras fue este mameluco térmico para Giselle desde el Norface. Que su precio normal era de 119 dólares. Y ya con el descuento, que creo que era un 50%, 53.55 dólares. Me terminó costando este. Y bueno, de la marca Gap le compré este mameluguito. De 6 a 12 meses. Su precio normal fue de 44.99 dólares. Pero tenía un descuento del 50%. Al igual que este trajecito también. Que estaba en 54.99 dólares. Y nos salió a mitad de precio. La verdad, están súper bonitos. En Carters le compré este mameluco. Que estaba de 16 dólares a 9 dólares. También de Carters le compré este. Estaba de 18 dólares a 11 dólares. Este salió en 11. Este fue otro conjuntito también de Carters. Y este estaba el pants en 14 dólares. Y la sudadera en 22. Y cada uno, con los descuentos que había, costó 11 dólares cada uno. Pero, entonces, sí salió súper bien. Esta mantita se la compré en Target. Y me costó, creo que 9 dólares. Estaba muy barata. Porque en Amazon están más caras. Pero en Target está en muy buen precio. Otra cosa que también le compré en Target. Fueron estas pomaditas. Que la verdad, nos han funcionado bastante bien con Giselle. Y son súper baratos aquí. En Amazon cuestan casi como 580 pesos. Que son como 25 dólares. Y en Target cada una estaba a 6.5 dólares. O sea, es básicamente muy barato. A comparación de cómo lo puedes encontrar en Amazon México. Entonces, le compramos tres. Ya la saqué de la caja porque las vamos a meter en la maleta. Bueno, ahorita ya estoy poniendo todo en la maleta. Así que hay que desetiquetar todo. Y bueno, donde sí me surtí fue en Marshall. Porque encontré esta marca. Que es de Jessica Simpson Baby. Y toda la ropa está demasiado bonita. Y bueno, no tan barata. Pero sí bonita. La tela está súper padre. Vean qué bonito está acampanado. Y este vale 38 dólares. Y en Marshall salió en 9.99. Vean, este también es de la marca de Jessica Simpson. Es que está demasiado bonita la ropa. Y aparte la tela se ve súper calientita. Para tiempo de frío. Este, el precio real, es de 32 dólares. Y el precio de Marshall es de 9.99. Vean, está bello. Este conjuntito también es de Jessica Simpson. Y el precio real es de 32 dólares. Y entre sí, Marshall, este sí fue una súper vanga en 6 dólares. Este también es misma marca. De 25 dólares a 9.99. Este igual también de la misma marca de Jessica. Y precio real, 35 dólares. Precio Marshall. Creo que ese estaba igual. Ah, no, ese estaba un poquito más caro. 12.99. Y también en Marshall le compré este bonito. En 7.99. Este lo había visto en Target un poquito más caro. Y cuando robí en Marshall en ese precio, pues dije, hay que aprovecharlo. Otra cosa que también compré en Marshall en 7, bueno, 6.99 dólares. Fue con todas estas calcetas para Jessen. Están súper pares porque esta marca es como orgánica. Entonces, están súper bonitos. Son 10 pares. También fuimos a la Under Armour y aquí le compré unas chanclas a Carlos. Estas estaban también en descuento. De 35 dólares terminaron saliendo en 22, ya con el descuento que te daban en la tienda. Y en la Tommy le compré esta polo a Carlos. Y de 59.50 dólares, ya con los descuentos de la tienda y por ser socio Tommy, salió en 30.34. Y yo también me compré esta de Tommy que estaba en 59.50 dólares igual. Y ya con los descuentos, bueno, terminó saliendo casi lo mismo, 30.35 dólares. La verdad, pues fijo, fueron 64.93 dólares para ser Tommy, ya que en Monterrey si es cara de esta marca, está súper bien. Y bueno, ya es otro día y ahorita vamos a ir a un juego de hockey en el FLA Live Arena que está aquí a 5 minutos del hotel. Entonces, me van a acompañar. Vamos a ver si vamos a la tiendita de souvenirs a ver qué encontramos. El equipo local son las Panteras y van a jugar contra Tampa. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar y de souvenirs de las Panteras. Entonces, acompáñenme para ver qué tal. Vean, nos regalaron. Bueno, a mi hermano le regalaron dos, a mí me regalaron dos por ser nuestro primer juego. Venimos a los souvenirs. Amamos. Vean, aquí hay un chorro de llaveritos en 12 dólares. Vean, la gorrita está en 35 dólares. Están demasiado cool. Vean para Giselle. Demasiado cool. Vean, para jugar hockey. No sé. Es la de este de hockey, ¿no? 10 dólares. La de, está el disco. Sí. 10 dólares. Y está la de este de hockey. Vean, en lugar de dedo es una garrita. Ay, no, ve cool. ¿Vieron los Jetties? Están padres, ¿vale? 33 dólares. 30 dólares las gorritas de Florida. Vean, aquí están los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Son jersey o qué son? Jersey. O lo bonito. ¿Cuánto? 200 dólares. 200 dólares. Vean, está demasiado cool esto. Vamos a ver. ¡Yay! Compras. Ahora vamos a comer. Vean. Ay, quiero comprar algo de comer. Tenemos un poquito de hambre. Y vean. Ya vamos a cenar. Pedimos un cock-dok, unos tenders, una hamburguesa y una coquita. Aquí está el área de la comida. Oigan, y siempre he querido ir a un estadio de cock-dok. Vean, qué emoción. Gracias. Y vean, el estadio está demasiado cool. ¡Wow! Vean, le compré esta gorra a Carlos. Y la estoy estrenado para mis fotos de Instagram, obviamente. I didn't know it's a girl. Girl. That's more happiness. You alright? Oigan y vean, esto está demasiado cool Spectra tiene un lounge de lactancia Para todas las mamás que estén lactando Tienen un lugar aquí La verdad es súper interesante este concepto Y bueno, ya estamos en el avión Ya voy rumbo a Dallas Cuando voy a hacer escala para llegar a Monterrey Así que ya voy a ver a Carlos O sea, Giselle pronto Vean y nunca me había tocado un avión que trajera este soporte Para poner el celular Aquí lo enganchas A ver, ejemplo, una demo Guau, interesante Y bueno, me estoy dirigiendo al trenecito Creo que estoy un poco perdida A ver si llego a Monterrey Y no me voy a otro destino Vean aquí Pero ahí dice C1AB Y yo voy a la D Que es D y E Acá ¿Qué dice? Skyland, tu terminal Estamos, you are here Y la siguiente es la E Y no la que le sigue es la D Entonces me tengo que ir de este lado Bueno, aquí esperando el trenecito Bueno, al parecer ya llegué Ahí se terminó Y ya estoy aquí en Monterrey Bienvenido a un video más para los que no me conocen Yo soy, ah, aquí salí para el último Acá tengo a mi partner Aquí al lado de mí Y ahorita vamos a ver a Giselle Que la extraño muchísimo Solo salí para que le den like Se sufriga Suena la campanita Para la despedida Y bueno, la verdad estuvo Súper cansado el vuelo No me acuerdo si ya les grabé Ya de tan dormida que vengo No sé si les grabé en Dallas Creo que sí cuando llegué Pero bueno Ahorita les grabo Para despedir este video Para que vean lo grande que está Giselle Una semana sin verla Y ya pasó etapa 3 O sea En qué momento creció tanto Etapa 3 de pañales De pañales Pero entonces Ahorita nos vemos Y bueno Ya estoy aquí en casa Con la princesa El príncipe El rey El rey Ay, ay, ay Ya sé, es verdad Bueno, muchas gracias por habernos acompañado Y nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse Y darle like Chao Ahorita nos vemos en el próximo video